Bienvenidos sean todos a nuestro webinar semanal de Sol Cambia Vidas. Yo soy David Perez-Coffern, soy la mentor de este grupo. Estoy súper alegre de tenerlos a todos ustedes y también a los invitados y amigos que van a mirar este video después de que sea grabado. Quiero empezar la clase de hoy primeramente dándole felicitaciones a este grupo tan maravilloso que hubieron muchos cambios de rango en este mes. Luisa Gutiérrez que logró el 7K, tenemos a Teresa Alcaraz que logró el 3K, también Jessica Acevedo logró 3K, Eufemia Franco 3K, Juan Franco 3K, Liz Cardosa 3K. Entonces todos van creciendo, esto ha sido increíble. Le estaba diciendo Greg que el volumen del grupo entero llegó a casi medio millón de dólares de este grupito. O sea todo el grupo de descendencia de Débora Perez-Coffern. Así que felicidades a todos ustedes, eso también incluye a Lidia y su grupo, a Irma Tapia y su grupo, todo el mundo incluido ahí. Entonces excelente labor chicos, chicas, les felicito, son unos campeones de veras. Quiero recordarles que todavía está vigente la inscripción para Simply Together, que es el evento de principio de año, es el lanzamiento del 2021. No es la convención, pero es una reunión virtual estilo Summit como una cumbre de líderes. Y va a ser dos noches, va a ser enero 15 y 16, pero ustedes pueden inscribirse hasta el 15 de diciembre. Si no saben cómo, quédense después de la clase, después de la grabación. Yo les enseño cómo lo pueden hacer a través de su cuenta directamente en la página de Acontecimientos Happenings. Todos los eventos, ahí se pueden inscribir. Y si no se sienten cómodos haciéndolo así, pueden hacerlo de la manera que siempre hacíamos todo. Agarrando el teléfono y llamando a servicio al cliente, inscribiéndose directamente. La inscripción es solamente 30 dólares. Es una buena oportunidad para escuchar a muchos líderes de la compañía compartir ideas de negocio. Esta reunión va a ser realmente una reunión estilo de negocio para que podamos crecer todos juntos. No va a ser como la convención, que la convención puede ser mucho más fácil de entender para una persona nueva. Esto va a ser dirigido hacia nosotros, hacia todos ustedes, hacia todos nosotros para crecer. Excelente. Ya después de eso, quiero presentar el tema de hoy. Me encanta poder hablar de todas las categorías de Soul. Ya hemos cubierto la categoría de Balance. Hemos cubierto también la categoría de Aclarar o Clarify. Este mes nos está tocando hablar de la categoría roja, que es el de Realce, de Levantar, o en inglés Lift. ¿Verdad? Y me encanta empezar cada categoría con la bebida fundamental de cada categoría. En este caso, viene siendo Cenamate. Por si no se han dado cuenta o no me han escuchado decirlo, que es mi producto favorito. Todos los meses pido las otras cajas en tamaño de 30, pero el de Cenamate lo tengo que pedir en tamaño de 100 paquetes. 100 sobrecitos en la caja. ¿Por qué? Porque, primeramente, mi cuerpo me lo pide mucho y yo le hago mucho caso a mi cuerpo. Entonces, cuando lo pide, me lo tomo a veces dos sobrecitos de una vez en una taza bien grande o dos, tres tazas durante el día, dependiendo de la necesidad que tenga mi cuerpo. Esta bebida es una de las cuatro, como le dije, una de las cuatro bebidas fundamentales de la compañía. Cada bebida representa una categoría y la representa muy bien. En este caso, este producto se llama Cenamate. Si se dan cuenta, el nombre indica que tiene canela, en inglés, cinnamon, y la hierba mate. Son de las dos cosas principales que contiene este producto. Sin embargo, no es lo único que contiene. Vamos a mirar hoy día cómo es que se puede usar Cenamate y cómo es que el cuerpo se puede beneficiar y ver algunos de los ingredientes. Pero antes, yo le había pedido a Tere que compartiera un testimonio con nosotros. En esta semana, Tere, ¿estás lista para poder compartir este testimonio? Ok. Entonces, te voy a pedir que abras tu micrófono. Perfecto. Ya está. Ok. Bueno, gracias por permitirme compartir este testimonio. Es de una señora que tiene un poquito más de 70 años. Ella, sus niveles de glucosa, el azúcar en la sangre, siempre estaban de 300 para arriba. Su presión sanguínea también siempre estaba alta. Es una señora que siempre la he conocido yo muy activa, pero últimamente estaba mal. La circulación la tenía muy mal, venas varicosas muy malas. Le empecé a dar el Cenamate, el Neuro y el Soul Clear porque también tenía problemas de sinusitis. Y ella, a las dos semanas de que lo empezó a tomar, su glucosa bajó a 105 y su presión estaba a 120-78. Vino la semana pasada a volver a agarrar más productos. Creo que también se va a firmar con la compañía. Y me dijo que está súper contenta, se va de vacaciones porque ella se siente muy bien. Dice que no tiene ninguna dolencia y su energía física y mental está muy, muy bien. Ese es uno de los testimonios que puedo compartir y pues a seguir ayudándole a la gente que necesita y que no sabe que si hay forma de cómo estar saludable. Excelente Tere, gracias. Lindo testimonio. Otro ejemplo de cómo es que Soul cambia vidas. Me encanta el nombre de este webinar, que Soul cambia vidas. Todas las semanas estamos viendo testimonios así como nos mencionó Tere de esta señora, que Soul realmente le ha cambiado su vida. Quiero, quiero mencionar que estos webinars son importantes compartirlos. Primero porque hay mucha gente que está buscando ayuda alternativa a la medicina. Yo en lo personal no soy doctor, no trato enfermedades, no tengo pacientes. Muchos de los panelistas que están escuchando tienen sus diplomas, son graduados, son profesionales de salud natural certificados y otros tienen su doctorado en naturopatía. Pero yo en lo personal no soy doctor, por eso ustedes me verán que yo no recomiendo ninguna, nada. Porque el cuerpo es el que se puede sanar si es que le damos lo que necesita. Me encantó ese testimonio Tere, gracias por compartirlo. Les recordamos que las bebidas son parte del programa Mejora tu Salud en 4 meses. Entonces, por estas razones que lo hacemos así, de esta manera, incluimos todas las bebidas en todos los meses. No todas las bebidas, pero siempre tenemos bebidas en todos los meses de los 4 meses de Mejora tu Salud en 4 meses para poder combatir cualquier desequilibrio que tengamos o que nuestras amistades tengan que sean desequilibrios físicos, mentales o emocionales. Y eso le puede ayudar. A mí me encanta, como le digo, Cinemate por muchas razones. Especialmente ahora en la época de frío, me gusta porque me gusta tomármelo calientito, ¿verdad? Con tantita leche de almendra o alguna cremita, porque sí de vez en cuando no consumo lácteos, pero ahora hacen crema con leche de almendra. Entonces, me encanta. Se la puedes poner con sabor a lo que tú quieras. Yo prefiero el de vainilla. Cinemate tuvo para mí una experiencia muy similar, Tere, a la que tú tuviste con esta clienta que es tuya. Mi mamá falleció hace 4 años, casi 5, pero cuando estaba en viva, ella estaba viva, sufría también de desequilibrios de sangre y también problemas cardíacos. El producto que ella más usaba, que más le gustaba era el Cinemate. Y el Cinemate a mí me fascina para estos problemas de desequilibrio de azúcar en la sangre porque, como les dije, contiene dos formas de canela, contiene hierba mate, contiene nopal. Todos, históricamente, ¿verdad?, sabemos que han sido utilizados para los desequilibrios de azúcar en la sangre, ¿verdad? Pero tiene otros dos ingredientes especiales, súper especiales, que son la hoja de banaba y también el tomillo. Y muchas veces nosotros decimos, ¿cómo es que sabe tan rico si tiene tanta cosa que sabe? Que, por lo general, si tomas cada hierba individual, no van a ser tan ricas. La canela, tal vez, ¿verdad? Pero a mí me encanta que este es endulzado también con el polvo de miel de abeja. Entonces, yo creo que por eso es tan sabroso. En época de frío, cae muy bien, pero es muy nutritivo. Recuerden que todos los ingredientes que contiene Cinemate son antivirales, son antimicrobianos, son antibacterianos. Y son perfectos para la época de frío. ¿Por qué? Porque la gente es mucho más susceptible a resfrío, influenza, y ahora todavía sigue la pandemia. Entonces, este es un buen producto que puede no solamente realzar la mente, levantar y dar energía a los órganos que están flojos o bajos, pero también puede realzar todo lo que es lo emocional por la canela. Me encanta la propiedad que tiene la canela para dar una seguridad interna. Es como dice la señora Jennifer Pressamom, que es la que diseña los aceites esenciales para Soul Naturals. Ella dice que la canela es un abrazo en un frasco. Entonces, nada más piensen que como Cinemate tiene dos formas de canela, es un abrazo en una taza. Entonces, se pueden tomar ese abrazo y sentirse mejor. Con eso, con esa introducción, quiero pasar el tiempo a esta sección que hacemos todas las semanas con nuestro amigo querido y presidente de Soul Naturals y uno de sus fundadores, el señor Greg Halliday, que nos va a hablar el por qué, cómo y cuándo fue que sucedió Cinemate en su mente y cuando él estaba formando Soul. Greg, te paso el tiempo. Gracias, Debbie. Y Teresa, gracias. Muchísimas gracias por compartir el testimonio. Hay tantas personas, en nuestra opinión, cada hogar tiene personas, a lo mejor cada persona en el mundo, pero por lo menos en cada hogar hay alguien que necesita en grande los beneficios de Cinemate. Debbie lo introdujo súper bien. Hay tantos cambios que van a sentir al simplemente usarlo diariamente, ¿verdad? Lo pueden tomar frío, caliente, añadir un poco de leche de almendro o lo que sea, ¿verdad? A mí me gusta la leche de coco, como Debbie yo agrego tantito de eso, pero muchas veces lo tomo caliente en esta estación sin añadir nada, ninguna cosa, porque me encanta el sabor. Traje unas láminas hablando un poco de los atributos del producto y ojalá que les puedo ayudar en, no sé, en unas ideas, porque yo sé que ayudan a muchas personas, ustedes. Y esa es su misión, su corazón. Y para mí, cuando yo escucho estas cosas, siempre me da chance de pensar en alguien que quizás no he podido hablar de este producto. Cada vez que escucho de alguien que falta energía, alguien que sufre de las muchas consecuencias de azúcar, demasiado azúcar, que vamos a decir 80% de las personas en Estados Unidos. Yo creo que por ahí, ¿verdad? Que sentimos problemas por el azúcar, inflamación, acidez, bueno, falta de energía, dolores, hay tantas cosas que vienen por el manejo desbalanceado de azúcar en la sangre. Y Debbie mencionó, o me pidió hablar, ¿por qué? ¿Por qué fue este producto uno de los dos primeros productos? ¿Por qué la necesidad es así de grande? Simplemente yo creo, y todavía son ya ocho años después, ya estamos aquí en el 2000 casi 21, ¿verdad? Y no vemos un cambio en lo general por la tanta comida procesada. Y lastimosamente porque la gente, las personas buscan respuestas, soluciones en, vamos a decir, sustancias sintéticas que en nuestra opinión empeoran el problema. Sin embargo, las cosas naturales en Sinamate son de una gran ayuda y pueden cambiar empezando con una semana, a veces el día mismo, ¿verdad? Pero por lo menos en una semana vamos a poder ver un cambio como Teresa mencionó, inclusive con presión alta. Porque muchas veces eso no es lógico, ¿verdad? La persona sufre de presión alta y entonces le estamos dando algo para elevar su energía y los productos que hacen eso en el mercado empeoran. Sin embargo, Sinamate con hierbas adaptógenas contiene dos hierbas adaptógenas. Aunque produce energía y estimula de una forma natural, baja la presión. Es exactamente lo opuesto de lo que la gente piensa, ¿verdad? En productos que dan energía. Y bueno, ojalá pueda mostrar un poco del porqué. Bueno, como David dijo, el ingrediente de mayor cantidad es hierba mate. Es un árbol de perene, miembro de la familia Acebo. En Sudamérica lo conocen como oro verde, oro verde, porque es así, su valor es así de grande. Podemos ver que empezando con el siglo XVI, el mundo fuera de Sudamérica empezó a conocer el valor de este árbol. Es parte de cinco ingredientes, lo llamamos los cinco fabulosos a veces. Bueno, mejora la fatiga, pérdida de peso, dolor de cabeza. Muchas veces la gente no piensa en Sinamate cuando hay dolor de cabeza, pero hay diferentes razones, ¿verdad? Porque entra dolor de cabeza. En la India lo tienen escrito para dolor de cabeza psicogénico. Cuando es dolor de cabeza psicogénico, la hierba mate lo prescriben allá. También fatiga por depresión nerviosa, dolores reumáticos. Entonces, una gran ayuda a la inflamación en general y la combinación de inflamación con el sistema inmune desbalanceado. ¿Por qué? Bueno, es adaptógena. Cualquier hierba adaptógena modula el sistema inmune, ¿verdad? Está lleno de vitaminas y es la razón por qué no consumo yo otra tableta de multivitamina. Porque no encuentro ninguno que tenga ni la mitad de lo que contiene la hierba mate. 24 vitaminas y minerales, pero además de quercetina, ácido patoténico, 15 aminoácidos. Hay más de 100 compuestos claves. Saponinas, polifenolas, los diferentes tipos de las clasificaciones de químicos naturales en plantas. Lo tiene todo en cada clasificación, la hierba mate. Y cuando sumamos todo eso, ya estamos llegando a 160 vitaminas, etcétera, etcétera. O sea, compuestos conocidos a beneficiarnos. Así de nutritivo. En la Argentina, ya el gobierno recomienda a los niños que consuman la hierba mate diariamente. ¿Por qué? Bueno, porque es tan nutritivo. Y en lugares más pobres, donde no encuentran la nutrición, el balance en su dieta, la hierba mate lo puede servir de una forma espectacular. Ahora, hay estudios que muestran que es antiviral. Un par de estudios aquí, inhibe el traspaso del virus de célula a célula. Entonces, debí mencionar ahora, ¿verdad? Donde lo que estamos viviendo ahora este año, Sinamate ayuda. Sinamate nos da fuerza, nos da al sistema inmune, materia prima para ayudar a combatir virus. Bueno, interesante el último estudio aquí en la lámina. Mujeres que consumían hierba mate, el latte, diariamente tenían más densidad de calcio en los huesos. Qué interesante, ¿verdad? Y ellos solo tomaban el té. Aquí tenemos el extracto entero de la hoja y el tallo. O sea, no es tan solo el latte donde el polvo ya está en contacto con el oxígeno, en esas bolsitas de té, ¿verdad? Y la persona agrega agua caliente y eso ayuda a quitar o extraer ingredientes activos, ¿verdad? Pero uno no está comiendo la hierba. Aquí estamos también comiendo la materia de la planta, no tan solo el latte que viene. Y eso es algo importante. Y la razón por qué es mucho más nutritivo que tan solo tomar un té de Sinamate. Aquí vemos un estudio relacionado al corazón, la salud de los lípidos, o sea, el manejo, perdón, de los lípidos en la sangre, también al azúcar en la sangre, también el riesgo cardiovascular. Que todo eso se mejora con una nutrición que incluye la hierba mate. Realmente no encontramos ningún, vamos a decir, té, aunque no es una té. La planta es un árbol, no es un té de la familia de los té. Pero muchas veces la gente confunde así porque lo toma, lo usa como un té. Pero lo que vemos es algo espectacular para balancear todo el organismo, balancear la producción de energía y dar enfoque a la mente. Ahora, ¿por qué es tan bueno Sinamate para el enfoque mental? Bueno, porque agregamos también, como Debbie dijo, dos tipos de calena de la cáscara y también adicional el aceite. Así que realmente hay tres fuentes de nutrición, pero dos tipos terapéuticas. Y entonces, hay un estudio, no sé si lo compartí en el pasado aquí, un estudio que hicieron con aceites esenciales. Los más populares para dar claridad mental hacían un examen probando cómo la gente reaccionaba mientras que manejaban su auto. Y saben que, o sea, cómo manejan sorpresa, si tenían que dar vuelta muy rápido, si tenían que pararse muy rápido. ¿Cuánto tiempo, cuántos segundos o porciones de segundos les llevó para reaccionar? Y manejando por horas y horas, ¿por cuánto tiempo podían mantener la atención, el enfoque? Y con esos aceites, esas personas saben que dos aceites eran lo más eficaces en eso, con el enfoque mientras manejamos el auto. Y me parece que hoy en día en el mundo eso es buenísimo porque hay tantos autos ahí, ¿verdad? Si nos podemos ayudar, mejoramos las cosas, ¿verdad? El estrés y también los muertes que suceden demasiado a menudo en la carretera, ¿verdad? Y entonces, los dos aceites esenciales más eficaces, canela y menta. Y menta siendo un aceite que enfría un poco, ¿verdad? Y canela siendo un aceite que calienta. Y por eso es parte de esta fórmula y da tanta atención al enfoque, a la habilidad de enfocarnos, ¿verdad? También la canela ayuda a manejar y balancear el azúcar en la sangre. Y los lípidos. ¿Sabe? Sencillamente lo que les digo cuando comparto Sinamate a las personas que tienen un interés en la salud, cualquier cosa que la industria mide para la salud de tu corazón y tu sangre, cualquier cosa mejora con consumir Sinamate. Sea azúcar, sea presión, sea lípidos, colesterol, todo eso. Mejora, ¿por qué? Porque el cuerpo puede balancearse cuando tiene la nutrición adecuada. Debbie habló de la parte emocional que es igual de importante. Hoy en día los estreses que estamos pasando, ¿verdad? Siempre están, en mi opinión, empujando para abajo las personas por la negatividad. Y también por quitar la esperanza de muchas personas que vamos a salir de eso, las cosas van a ser mejores en el futuro que están ahora. Y nutrición es vital para poder ver esa esperanza, ver esa positividad, y poder procesar la negatividad sin adoptarlo. Y por eso, hierba mate y canela, en Sinamate, tiene un papel importante en la salud emocional. Hay estudios que muestran que canela terapéutica eleva el estado de humor. Y bueno, aquí podemos ver otros estudios, ¿verdad? Tenemos un extracto, como pueden ver aquí, cuatro veces concentrado de canela, y otro que es un extracto 20% extraído por los componentes que elevan el estado de ánimo. Y por eso combinamos dos diferentes tipos de extractos de la cáscara de canela. Hay otros usos, pero por el tiempo voy a saltar eso. Nopal. Nopal casi, casi, casi tiene la nutrición que tiene hierba mate. Nopal es súper nutritivo. Tiene muchas vitaminas, aminoácidos, minerales, etc. Y también ayuda a manejar la producción de energía, un estado de ánimo positivo, ¿verdad? Porque maneja azúcar en la sangre. Es una de mis hierbas adatocinas favoritas porque la doctora María Fernández, de San Diego, California, es la que hizo los estudios mostrando que nopal tiene componentes activos que elevan el azúcar en la sangre. Mi nopal también tiene componentes activos que bajan el azúcar en la sangre. Y como es cierto con cada hierba adatógena, tiene entonces nutrición en ambos lados de desbalance. Si a nosotros hace falta azúcar, lo eleva. Si somos hipoglicémicos. Si nosotros tenemos demasiado, que es la mayoría del mundo, lo baja, lo reduce, ¿verdad? Nopal es súper bueno en balancear la energía. Pero también quisiera compartir que está lleno de nutrición. Vitaminas A y C, aminoácidos, que es más efectivo. Miren eso, el segundo punto, ¿verdad? En la lámina. Publicado en el 2004. Más efectivo que la vitamina C en prevenir estrés oxidario. O sea, protegiendo las paredes de las células. Y entonces, muchas veces el daño que se causa por, no sé, el consumo de ácidos, por azúcares y carne roja en extremos, en cantidades extremas. Y todo lo que produce el estrés grande en la vida, que produce acidez, y que causa problemas en la integridad de las células, las paredes, perdón, de las células, donde no estamos permitiendo entrar en la sangre toxinas. Y no estamos por la mucosa que llega. No estamos absorbiendo bien nutrición. En esos ambos problemas, que tienen que ver con las paredes celulares, se mejoran con nopal en la dieta, ¿verdad? Y entonces, me encantan esas combinaciones que las personas están combinando cinemate con el SoulClear SI, que maneja la mucosa. Así es, hablando de ese tema de integridad de las paredes de células. Esos dos productos, esos dos productos combinados, son buenísimos para reparar, o más bien proveer al cuerpo lo que necesita para poder reparar esa integridad de las células. Bueno, varios estudios que nopal ayudó con úlceras gástricas, que nopal ayudó a bajar los lípidos malos en la sangre. Y también, o sea, con nopal, canela y hierba mate, ya tenemos un producto maravilloso. Pero no dejamos ahí, porque hay dos ingredientes también importantes que quisimos añadir. Hoja de banaba. ¿Por qué? Porque es tan eficaz en manejar la glucosa también. Y cada una de esas plantas lo hace de una forma un poco distinta. Yo soy muy creyente que todos somos diferentes, todos somos únicos. Yo soy la única persona en el mundo exactamente como soy, ¿verdad? Y por eso creemos en variedad en la fórmula, múltiples fuentes de poder balancear, porque respondemos un poco distinto, cada uno de nosotros, a esas plantas. Y queremos ayudar el porcentaje más alto que sea posible de las personas para que tengan la misma experiencia usando el producto que tengo yo. Y por eso, hoja de banaba, ¿verdad? Hay un estudio que mostró que hoja de banaba ayudó muchísimo con pérdida de peso. Hay personas que, muchas, muchas personas que han dicho, mira, no estaba tratando de perder peso, pero empecé a consumir cinamate como Debbie, ¿verdad? No estoy comprando la caja chica, estoy comprando la caja grande, porque el cuerpo me lo pide dos o tres veces al día. Escuchemos el cuerpo. Si lo pide varias veces al día, especialmente en esta estación, pues úselo. Porque no siempre va a ser así. En otras estaciones, lo va a pedir una vez al día. O puede ser que haya días donde no lo pide. No sé, quizás ustedes me pueden explicar. Lo que mi cuerpo casi siempre pide es salsa. Pero también cinamate, el cuerpo me lo pide, ¿verdad? Bueno, también lleno. Hoja de banaba contiene todos los aminoácidos esenciales. Es algo que no conocía yo antes de eso. Es antiinflamatorio y tiene otros beneficios, además de manejar el azúcar. Y por fin tenemos el tomillo, que es algo extraordinario, pero es tan común que a veces pensamos, ah, sí, tomillo. Eso lo uso, ¿verdad? En la cocina. Pero tomillo está lleno de flavonoides que son importantes y que solo existen en esa planta. O sea, el mismo flavonoide, de la forma que está, no está en ninguna otra planta. Y entonces el cuerpo puede servir el cuerpo de una forma diferente. Me encanta el segundo punto aquí. Eso fue preparado hace ocho años. Debbie, recuerda, esta presentación que estoy compartiendo, lo compartimos hace ocho años. Pero mira, irritaciones respiratorias. Tomillo es fantástico para eso. Me parece que hoy en día, por lo que se preocupa a muchas personas, con esta nutrición será de gran ayuda, porque estamos pasando por una gran irritación respiratoria, ¿verdad? También inhibe tomillo la formación de cándida. Podríamos hablar de toda una clase de cándida, ¿verdad? Y cómo interfiere en todo. Es un tónico, una ayuda súper buena en la digestión. Es súper alto en cromo. Qué interesante, ¿verdad? Y realmente tiene muchos usos. Por eso en la caja de Cinamate decimos, ¿qué es lo que decimos? Me acuerdo, es... Energía digestiva. Sí, exacto. ¿Qué es la primera palabra? Energía digestiva. Energía digestiva, porque no se trata tan solo por el manejo de azúcar y esa parte clave de digestión, sino de todo el proceso, todo el balance, la energía necesaria para absorber esos nutrientes. Y cuando lo hacemos bien, en balance, es espectacular el enfoque que tenemos. Yo tenía una mujer, para terminar, que me dijo, Greg, Cinamate para mí es mi sonrisa. Es mi sonrisa en una cajita. Porque lo tomo y siento balanceada. Ella dice que en su condición, porque ella fue diagnosticada como niña, un estudiante, un estudiante problemático en la escuela, me dijo, porque tenía un tipo de ADD o ADHD antes de que se conocía por eso, y le decían mucho que tú eres un estudiante mala, o tú eres mal criado. Bueno, qué pena, ¿verdad? A una niña empezar a dar las, como... Ponerle una etiqueta. Ponerle una etiqueta. Y ahora ella dice, Cinamate, cuando conoció a Sol, yo creo que ella estaba por llegar a 50 años, vamos a decir por ahí, ¿verdad? Dijo, Greg, por primera vez, desde que empecé a tomar Cinamate, la guerra en mi mente se terminó. Ya no siento como hay guerra en mi mente. Comparto eso porque quizás conozcan personas así, que se sienten siempre inquietos. Y no saben por qué, y piensan que es problema de ellos. O sea, una culpa que tienen. Y no es así. Es un desbalance de nutrición y energía que el Cinamate puede ayudar a corregir. Así que, bueno, eso es lo que quería decir. Y ojalá Debbie que no hable demasiado. No que es demasiado, Greg. Me fascina lo que dices. Es muy importante porque tú tienes un conocimiento muy diferente al conocimiento que yo tengo, ¿verdad? El conocimiento que yo tengo al usar el producto y recomendarlo. Es muy diferente al conocimiento que tú tienes como una de las mentes que desarrolló el producto en sí, con cierto uso en mente. A mí lo que me fascina, y no quiero que ustedes olviden, si no recuerdan nada más de Cinamate, hoy día recuerden que en esta época de resfrío, de pandemia, de todo, sus cualidades antivirales, sus cualidades que tiene para combatir mucho tipo de virus. Porque fíjense, recuerden que yo les di el ejemplo mío que me había dado un herpes zoster en la espalda, conocido como shingles. Una de las cosas que mi cuerpo me pedía mucho en cantidad durante ese tiempo es el Cinamate. Estaba tomando el Soul Clear, el Cinamate, y poniéndome la cremita y los aceites en la espalda. Y eso es bien importante en esta época. Es muy protector porque inhibe el crecimiento de esos virus. Entonces, es muy importante recordar eso, que es una buena prevención en este tiempo. ¿Ok? No estoy diciendo que es una cura para nada, pero me encanta que si puede ser un virus respiratorio o un virus como la candida o un virus como el herpes zoster, un herpes, cualquier tipo de herpes. Hay muchos herpes que salen en el labio. Todo el Cinamate puede ayudar a prevenir o si ya hay un brotecito, puede interferir el crecimiento de ese virus y que se vuelva a reproducir. Entonces, eso es algo grandioso en esta época. Me fascina, Greg, que hayas mencionado al final cómo es que el tomillo en particular y en esta combinación de Cinamate puede ayudar a niños que tienen problemas cognitivos o de desarrollo en la escuela, como esta niña que muy joven pusieron la banderita, la etiqueta en la frente de que era niña problemática y tenía otro problema. Pues yo quiero decirles la historia de los dos hijos de mi sobrino y la mamá de ella no está en la clase hoy día, que es mi sobrina Jessica. Ella, su hijo, a los cuatro, tres años, el doctor le dijo, a bebé, a uno, y autismo al pequeño. Entonces, el más grandecito, la maestra le escribía en su libreta todas las semanas, niño mal educado, no pone atención, no deja de hablar. El niño estaba súper frustrado. Le dijo la maestra, no lo acepto en la clase a menos que traiga una receta. Y ya ustedes saben lo que se recomienda para niños que tienen ADD. Al otro estaba grita y grita y grita y siempre los bracitos. El doctor autista, el niño tiene autismo, no hay nada que se pueda hacer, bla, bla, bla. Me llama la mamá de los niños. Tía, ¿qué puedo hacer? Dime de los productos naturales. En ese tiempo, le estoy hablando de siete años atrás, cuando yo empecé con Sol, lo único que teníamos, Sol Vital, Cinemate, Verdesigns, Probiótico y Adaptable y los aceites. Yo le di eso a mi sobrino y le dije, dale esto a tus niños. En dos semanas, el mayorcito ya no tenía malas notas en su libreta. La maestra empezó a decir, mira que bien educado es fulanito. No quiero decir su nombre porque él también ve las grabaciones. Muy bien comportado. Excelente comportamiento en clase. Pone atención. Pues ya el niño estaba cambiando su actitud mental, pero ¿qué era lo que estaba cambiando en él? El producto. El chiquito que tenía señales de autismo, que no podía concentrarse, gritaba mucho y movía los brazos. A las tres semanas de estar tomándose el producto, una de las mamás en la estación del bus donde venían a buscar a los niños por la mañana, le dice a mi sobrina, hey, ¿qué estás dándole a tu baby que ya no grita y ya no hace así con los brazos? Y ella ni se había fijado y le dice, oh, pues son unos productos que se llaman Soul. Ahora saben por qué es que mi sobrina es una Soul Pro 3K y por qué es que ella ha mencionado Soul con todo el mundo a través de estos años. Si ustedes fueran a ver a mis sobrinos hoy día, uno, el pequeñito, el que el doctor supuestamente le dijo que es autista y que no iba a progresar mucho en su vida, tiene su propio canal YouTube donde él habla y se desempeña como un adulto cualquiera y el mayor es un niño recto, le encanta, tiene 15 años ahorita, le encanta ir a la escuela, muy bien portado, todo el mundo lo respeta, tiene su trabajito excelente. Entonces, no dejen que la gente influya mal en sus hijos cuando hay una respuesta tan sencilla. El cenamata, el niño, no se lo tomaba caliente, se lo ponía a su avena. Así le gustaba. Ahora que son ya grandecitos los dos, le gusta ponerlo en su Soul Complete y hacen su licuado por la mañana y Luisa, ¿puedes enseñar tu vasito que estás tomando? Ok, cuando su mamá se ganó ese que dice Soul Pro 2K, cuando ella logró ese, su hijo mayor, Gabriel, le quitó el vaso y le dice, no mami, el que prepara todo el Soul aquí soy yo, ese me corresponde a mí, es mío y yo te hago promoción de Soul a donde quiera que yo vaya. Así que ustedes pueden ver cómo puede brillar su Soul, cómo puede cambiar su vida con Soul, cómo es que la ciencia existe detrás de Soul para respaldar el uso de cada uno de sus productos. Mil gracias, Greg, por ser tan buen amigo, por ser tan chévere, tan buena gente, por estar con nosotros todas las semanas. Vuelvo y lo repito, no he visto nunca un presidente de compañía que tome tiempo para pasar con su gente como lo hace Greg todas las semanas, no solamente con nuestro grupo hispano, lo hace a través de toda mi línea del grupo hispano. Greg hace no sé ni cuántos webinars al día en cada semana, aparte de todas las reuniones que él tiene y lo que hace para dirigir la compañía. Es un hombre muy ocupado, pero es un hombre muy, muy querido y le agradecemos siempre por estar con nosotros y compartir esa información. Muchísimas gracias, Greg, y gracias a Tere por compartir ese testimonio y felicidades a todos ustedes por los rangos logrados. Estamos subiendo a la cúspide, vamos a llegar a la cima todos juntos. Agradezco su asistencia toda la semana. Gracias mil por compartir estos videos y estoy siempre a sus órdenes, se pueden comunicar conmigo cuando gusten a través del WhatsApp o a través de texto o en la forma tradicional. Háganme una llamadita, me encanta hablar con ustedes. Es mucho más fácil que estar haciendo una cartita con dos dedos. Bueno, les quiero muchísimo. Gracias por todo y gracias por seguir compartiendo. Solo les quiero y pronto les envío la grabación. Chao, chao.